Música Muy bien, continuamos con la clase número 4 de nuestro curso de proyecto de arquitectura exterior comercial. En la clase pasada habíamos empezado a crear la plataforma o losa de nivel 00 en la que vamos a desarrollar el proyecto y nos encontramos con el primer problema. Tenemos unas curvas por acá y definitivamente tenemos una rampa de acceso por acá, es decir, esta acera baja hacia acá y aún no sabemos cuál es esta altura y de hecho eso es lo simpático que vamos a hacer ahora. Vamos a sugerir algún tipo de solución que nos permita tener esa acera ahora en tiempo real que la necesitamos en este momento y después determinar la altura, que no la sabemos ahora, sin que afecte el resto de la geometría que tenemos e incluso vamos a resolver este problema por acá porque ya tenemos por acá la perforación de esta jardinera que vamos a tener por acá. Les recuerdo que estos archivos, tanto el del inicio como el del final de esta clase, están en la descripción del video y lo pueden descargar completamente gratuitos para que puedan seguir el curso. Ok, dicho esto, voy a seleccionar la geometría, ya la tengo seleccionada, está por acá y vamos a seguir entre comillas tejiendo o extruyendo los elementos que vamos a necesitar para editar la geometría. Por acá tengo lo que considero creo que es una especie de plataforma plana y esto parece una especie de desnivel donde se empieza a caer una rampa para acá. Espero me estén entendiendo. O al menos eso es lo que creo que está ocurriendo acá. Nuevamente no tenemos muchas imágenes de referencia sobre lo que está pasando en esta parte trasera del proyecto. Perfecto. Entonces voy a seleccionar todas estas caras que tengo por acá, ok, y las voy a extruir de nuevo. En este caso, ups, cancelar, voy a seleccionar esta también y las voy a extruir. Ok, aquí sí vamos a necesitar un poco más de carpintería manual. Voy a tomar este punto y lo voy a poner por acá para que se mantenga la línea recta de esta estructura. Aún cuando se presionó Alt-X no coincida por acá. Les recuerdo que no estamos trabajando de manera tan precisa y voy a mantenerme un poco, voy a simplificar un poco el desarrollo del proyecto. Voy a tomar este punto y lo voy a poner por acá, que esta es la otra base de la plataforma que necesito. Ok, vamos a alinearlo un poco mejor por allí. Se ve mucho mejor. Y luego voy a tomar este punto donde se supone que inicia el quiebre de ese nivel o ese desnivel de altura que viene por acá. Y luego voy a tomar este punto y lo voy a ubicar más o menos por acá. Por aquí. Ok, no, incluso más o menos por acá. Mucho más por este sentido. Las curvas en las aceras se pueden hacer de dos maneras. De hecho, hay otra manera para hacer curvas de acera que definitivamente la voy a explicar cuando estemos atendiendo esta curva de acera. Es muchísimo, muchísimo más sencillo de lo que yo voy a hacer en este momento. Entonces, esto nuevamente es un punto positivo que tiene el curso porque vamos a ver varias alternativas. A pesar de que no quede completamente derecha, es decir, que no se vea una curva completamente, no se preocupen porque estas aceras deben tener un brocal. O un, sí, un brocal, creo que es el nombre internacional estándar de esos bloques de concreto, por así decirlo, o ese vaciado de cemento de concreto armado que protege la acera de un contacto vehicular para que lo destruya. Uy, qué técnico me puse allí, pero bueno, sí me están entendiendo. Entonces voy a tomar este punto y voy a tratar de que la curva sea lo más suave posible sin llegar a abusar de eso. Ok, entonces nuevamente voy a seleccionar por acá destruir polígono. Bueno, en este punto, como ya yo sé que este elemento que viene por acá, esto que está acá, se supone que debe ser otro elemento porque tiene una pendiente de caída la cual desconozco porque no la sabemos en este momento, entonces no voy a volver a extruir estas caras porque se supone que esto va a cambiar de altura. Voy a apoyarme en esta nada más y voy a extruir a partir de acá, extruir por acá y lo voy a dar a cualquier altura, voy a crear esta rampa que va a bajar por acá. Espero me estén entendiendo. Entonces voy a tomar este punto y voy a empezar a tejer y voy a empezar a deformar un poco la forma, valga la deformación del texto y la redundancia del vocabulario del texto. Ok, nuevamente voy a seleccionar el menú de caras, pero ahora voy a seleccionar esta y voy a presionar extruir. Y entonces voy a tener una plataforma que voy alineando poco a poco. Voy a seleccionar este menú de puntos. No los voy a unir porque va a ser más fácil de editar si están separados, así que simplemente los voy a poner muy cerca, pero les voy a dar un espacio de separación. Sé que en el futuro los voy a tener que editar mejor, sobre todo cuando tengamos la altura o el nivel de piso que tiene esta plataforma o esta entrada hacia el sótano del proyecto. Ok, muy muy importante. Así que no los voy a poner juntos juntos porque después va a ser bastante complicado separarlos y seleccionarlos de manera cómoda. Y ahora voy a tomar este punto, este vértice que está por acá, y voy a seguir con la curva y lo voy a mantener por aquí. Me da un buen resultado, sí. Incluso, para hacerlo más coqueto, voy a tomar este punto y para hacer que la geometría se venga un poco mejor lo voy a llevar hasta acá. Sí, esto va a ser mucho mejor. Este sí lo podemos poner alineado porque no hay otro vértice que entre en conflicto, entonces podemos acercarnos bastante, ponernos allí alineadito y listo. Bueno, vamos a entrar al menú de polígonos, voy a seleccionar este polígono. Ok, lo vuelvo a extruir. Ahora sí voy a definir esta última curva que viene por acá. Ya se va a poner recta nuestra acera, gracias a Dios. Seleccionar todos estos puntos y lo voy a poner por acá. Esto es por acá de nuevo. Se van a dar cuenta cuando vean el otro método que hacer hacer es mucho, muchísimo más sencillo de esta manera que lo estoy haciendo ahora. De hecho, lo vamos a hacer del otro método y probablemente nos estemos arrepintiendo cuando llegue a ese punto de haber utilizado este. Ok, perfecto. Por aquí voy a poner este punto. Voy a tomar esta curva y la voy a subizar un poco más. Y este por acá. Muy bien. ¿Por qué he hecho esto separado a partir de esta cara? Bueno, porque a la hora de la chiquita, como decimos en Venezuela, presiono Z, si yo quiero bajar la rampa, fíjense que la rampa comienza a este nivel, pero en teoría debería empezar a bajar hasta acá, hasta que se llega al acceso del vehículo. Entonces, fíjense que voy a poder tomar la rampa y voy a poder determinar la altura de la caída de esa calle a placer, sin dañar la geometría del proyecto que tengo por acá. Así que es muy, muy interesante. Y recuerden que si la altura no coincide, no se preocupen. Voy a presionar Control-Z. Control-Z-9, Control-Z. Porque estas aceras van a tener brocales. Así que no se preocupen. Más más adelante vamos a ver que no es tan necesario tener mucha precisión acá. Les recuerdo también que este no es el único método para hacer aceras. Ya vamos a ver varios adelante. Así que por favor, no me... O sea, sé que van a escribir comentarios, pero por favor no estén diciendo ¡No! Esta no es la mejor manera de hacer aceras. Porque ya se van a dar cuenta que obviamente no es la más práctica. Pero para este caso es bastante simpático utilizar esa solución. Voy a entrar al menú de puntos. Voy a traerme este punto por acá. Lo voy a separar un poco para que sea fácil de ubicar. Igual que este. ¿Ven? Después lo vamos a alinear cuando estemos trabajando con los desniveles. Por ahora esto está bien. Y ahora voy a seleccionar esa cara nuevamente y la voy a extruir hasta el final de los tiempos. Hasta acá. Por aquí. Perfecto. Vamos a entrar al menú de puntos. No, el menú de puntos no. En este caso se mantiene perfectamente alineado. Lo voy a traer por acá. Si voy a entrar al menú de puntos voy a editar estos vértices un poco hacia acá. Perfecto. Y fíjense que tenemos la rampa. Y nuevamente, si presiono P para ir a perspectiva y Z para hacer zoom. Recuerden que esta rampa la podemos bajar y podemos determinar la pendiente de esa caída de esa acera a placer. Vista a tope de nuevo y vamos a seguir con el resto de la rampa. En este caso voy a aplicar extruir. Le voy a llevar a este nivel de detalle de esta división que está acá. A pesar de que la rampa venga en caída, supongo que esta parte debe ser plana. Debería ser plana. Debería estar a la misma cota de nivel y la rampa de esta acera debería comenzar por acá. Ahora, nuevamente estoy especulando, pero creo que es lo que me dice la lógica. Porque no debes tener una entrada hacia un sótano que venga en desnivel. Creo que la norma dice que no. Se puede. Ojalá esté de acuerdo y esté acertado en esa afirmación que acabo de hacer. Voy a seleccionar todos estos puntos y los voy a mover bastante hacia arriba. Solo para alinearlos después ya se van a dar cuenta. Voy a seleccionar el menú de caras. Voy a seleccionar todas estas caras. Lo vamos a extruir. En cualquier valor, no importa. Ya le vamos a dar valores más precisos. Y voy a tomar este punto y lo voy a alinear. Voy a tomar este punto y lo voy a alinear. Y estos puntos que están torcidos los voy a alinear en base al eje Y para que queden completamente alineados. Y los puedo poner por acá. Recuerden que los voy a separar un poco. No debería verse esta separación, pero ya lo vamos a solucionar más adelante. Ok. Perfecto. Puedo tomar este punto y separarlo un poco. Y definitivamente tomar este punto y traérmelo un poco más hacia acá. A pesar de que aquí tenemos el muro de contención que hace que esta acera no se derrame sobre la rampa de acceso. Pero me va a servir bastante bien. Ahora voy a entrar al menú de caras. Voy a seleccionar todas estas caras. Vamos a destruirla y vamos a terminar nuestra acera. Perfecto. En este caso voy a seleccionar estos puntos que están acá. Los voy a seleccionar. Para acá. Un poco hacia acá. Muy bien. Y para efectos de organización creo que voy a tomar todos estos puntos y los voy a dejar acá en el centro. Aquí. Mucho mejor. Va a facilitar bastante el trabajo. Acá no importa porque ya sé que está la unión. Ahora voy a entrar nuevamente de esas caras. Las voy a extruir. Y vamos a empezar a crear la curva de la acera. Les repito. Hay métodos más sencillos que este. Sin embargo. Este es el que estamos utilizando. Voy a tomar todos estos puntos. Los empujo un poco más hacia el nacimiento de la curva. Tomo estos puntos y estos puntos. Y los voy a escalar en este sentido. Y es así de sencillo. Escalar. Tomar esos elementos. Extruirlos. Tomar estos puntos. Y volver a escalar. Y ahora tomar todos estos puntos. Y bajarlos un poco. Y luego tomar este único punto. Y ponerlo hacia acá. Si nuestra acera tuviese de esta forma. Pero en este caso termina recta. Porque es el acceso al área del sótano. Ya tenemos resuelto por acá la curva. Les recuerdo que si esto es una rampa. Ahora podemos seleccionar todos estos elementos. Puedo seleccionar todos estos elementos. Flexiono control. Perdón. Perspectiva. Puedo seleccionar todos estos elementos que están acá. Y yo puedo determinar la altura de la pendiente de esa calle. Obviamente habría que ajustar todos estos puntos. Y ya les voy a enseñar. O cuando llegue a ese punto. Veremos una técnica para hacerlo de manera muy fácil. Pero si seleccionamos todas las caras. Fíjense que tenemos la entrada o el acceso. Vehicular siempre va a estar en su posición plana. Es decir, todos estos elementos. Estos polígonos están alineados entre sí. Con respecto al nivel cero. O al nivel de apoyo. Donde van a pasar los transeúntes. Los peatones. Así que nos va a permitir aumentar. O disminuir el desnivel con comodidad. Muy bueno este método por acá. Vamos a resolver ahora este detalle que tenemos por acá. Vamos a entrar al menú de elementos. Este nos va a... Por lo menos en esta curva. A ver, a ver, a ver. Déjame pensar un poco. Sí, definitivamente se puede hacer de esta manera. Voy a seleccionar todos estos polígonos. Lo voy a deseleccionar por acá. Voy a aplicar extruir. Y voy a crear la primera... O el primer punto de quiebre de la curva. Voy a seleccionar estos puntos. Y lo voy a traer por acá. Yo puedo también seleccionar estos puntos y traerlos por acá. Y ya tengo acá una posición de la curva. Pero en este caso me voy a crear... Creo que me voy a quedar sin nivel de detalle por acá. De hecho vamos a intentarlo. Voy a seleccionar todos estos puntos. Y los voy a alinear acá. Voy a tomar estos puntos. Y los voy a alinear por acá. O no. Perfecto. Coincidió y sirvió. Estupendo. Fíjense que los alineo por acá. Y ahora tomo estos puntos para hacer la curva. Por acá. Y luego ahora tomo estos puntos. Y puedo empezar a hacer la curva por acá. Y aquí tengo la curva de nuestras geometrías. Y este punto no tiene una forma muy agradable. Recuerden que hay que mantener en lo posible un flow cuando estemos haciendo topología. O modelado en 3D. Así que voy a tratar de este punto bajarle un poco. Y este punto bajarle un poco. Para que se vea un poco el fluido. De las geometrías hacia acá. De todas maneras no va a tener ninguna repercusión. Porque no es una piel humana. Es una losa que va a estar sólida. Y que va a tener su brocal de seguridad. Y luego vamos a seleccionar estas caras. Las voy a extruir. Y vamos a entrar al menú de puntos. Y voy a empezar a seguir redefiniendo la topología de este acceso de esta calle. Lo pongo por acá. Y aquí necesito un último detalle. Y sí. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo con una última extrusión. Voy a seleccionar esto. Extruimos una última sección. Y luego entramos al menú de puntos. Y selecciono todos estos puntos. Y los traigo por acá. Y estos puntos los pongo por acá. Y tengo un remate. No muy estético. Definitivamente no muy estético. Voy a tratar de que sea un poco más estético. Vamos a arreglarlo un poco. No muy estético pero muy práctico. Funciona. Ok. Y les repito. No es el único método para hacer aceras. Pero ya que me metí en este paquete. Pues hay que mostrar este método para hacer el paquete. Ahora vamos a hacer las losas de los edificios principales. Esto es tan sencillo como hacer cajas. Voy a comenzar con esta que es la más sencilla. P para ir a perspectiva. Y Z para hacer zoom. Simplemente voy a activar el snapping para moverme con precisión apoyándome en los vértices de la geometría. Voy a crear una caja. Ok. Voy a activar la opción del snapping. Y voy a presionar clic derecho y confirmar que esté encendido en modo vértice. Voy a apoyarme en el vértice superior de esta esquina. Acá en el superior. Voy a hacer clic ahí arriba y ven que la caja se está creando allí en ese nivel superior. Es decir, el nivel 0,0. Y el punto opuesto va a ser el próximo nivel superior. Y la altura de la caja no va a ser en positivo, sino que va a ser en negativo. Y va a ser la altura en negativo. El siguiente punto vértice inferior de ese hueco que tengo allí. Si presiono clic se acepta. Y ahí tengo una losa del proyecto o del edificio que va allí. Por supuesto es una losa que en el futuro seguramente vamos a editar. Pero por ahora me permite a mí determinar cuál es la losa azul, por ejemplo. Que es la losa principal de espacio exterior-interior. Porque es como un híbrido. Pero esta losa interna bien puede tener otro color. Ok. Entonces ya yo sé que aquí va a otra área. Y podemos empezar a trabajar de manera un poco más organizada. Lo mismo vamos a hacer con esta losa. Pero como tiene un punto de quiebre por acá. Y tiene un punto de quiebre por allá también. Entonces voy a empezar a crear una caja en esta esquina. Fíjense que voy a crear una caja con el mismo sistema anterior. Voy a hacer un clic aquí. Perdón. Control-Z. Voy a crear una caja. Voy a hacer un clic aquí en el clic superior. Me voy a apoyar en el vértice superior. Y la altura la voy a definir hacia abajo. Con esta altura. Clic derecho para no crear más caja. T para ir a vista a tope. Voy a presionar control... Perdón. Clic derecho y lo voy a convertir en editar el poli. Voy a apagar el snapping. Y ahora voy a tocar esta cara que está acá. El verde no me va a ayudar. Déjenme cambiarle el color. Para que se pueda entender cada selección que estoy haciendo. Voy a seleccionar todas las caras de esta punta. Y deselecciono estas para que obviamente me quede esta cara nada más. Y el mismo proceso anterior. Vamos a extruir. Y vamos a ir alineando nuestras geometrías. En este caso lo voy a alinear hasta acá. Voy a presionar P para ir a perspectiva. Z para ser zoom. Y vamos a alinear esto incluso mejor. Voy a alinear esta esquina con esta esquina. Activo el snapping de movimiento. Y lo muevo desde este punto hacia este punto. Con precisión. Listo. No hay ningún gap. No hay ningún espacio. Como dejamos en el otro segmento de la acera que tenemos que corregir. En este caso ya yo estoy trabajando de manera precisa acá. Vista a tope. Vamos a extruir de nuevo. Voy a llevarlo hasta el límite del proyecto que va a ser más o menos por acá. Y luego voy a tocar esta cara frontal de este lado. P para ir a perspectiva. Z para ser zoom. Son mis biblias del 3D Max. Presiono extruir. Presiono F3 para ver las aristas. Voy a moverlo desde este sentido con el snapping encendido. Desde este vértice a este vértice. Y he cubierto el espacio con precisión. Ya no hay ningún gap. No hay ningún espacio entre esas geometrías. Vuelvo a vista a tope. Apago el snapping. Que me va a molestar. Y ahora selecciono estas caras. Voy a seleccionar estas caras que están acá. Las selecciono y me quedan estas. Las voy a extruir. Nuevamente acá vamos a determinar toda la profundidad del proyecto. Comenzamos acá arriba. Este punto lo editamos y lo llevamos hasta el final. Y definitivamente este punto lo editamos y lo llevamos hasta el final. Perfecto. Y tenemos la otra plataforma. El nivel 0.0. O la cota, la losa del proyecto. Muy bien. Ahora vamos con esta. Esta la vamos a hacer a partir de esta esquina. P para ir a perspectiva. Z para ser zoom. La voy a hacer desde esta esquina. Hacia la esquina opuesta de la losa por acá. Entonces voy a ir al panel de crear. Vamos a crear una caja. Vamos a activar el snapping. Desde el punto superior. Hacia el punto invertido superior. Y la altura va a ser la altura negativa. Y fíjense que ahí tenemos la caja perfectamente creada. Voila. Aquí tenemos un pequeño detalle que tenemos que cortar. Me apoyé en el vértice que no era. Fíjense. Hay un error. Lo voy a deshacer. Me apoyé en el vértice que no era. Tengo que apoyarme en este, no en este. Voy a crear la caja de nuevo. Me voy a apoyar en este vértice. Y quiero moverme hacia aquel vértice con precisión. Presiono la letra I. Para que la cámara se mueva con la medida que voy moviendo el mouse. La letra I latina la voy a mantener presionada. No la suelten por favor. Y luego presionan la ruedita del mouse para irse acercando. Y poder seleccionar el punto al que quieren colocar la caja. Una vez que lo determinan. Determinan la altura del negativo. Y clic derecho para aceptar. Y obviamente tenían que soltar la letra I en el teclado. La letra I simplemente me permite a mí mover el teclado. Hacia donde el mouse está apuntando. Es muy muy útil para este tipo de casos. Voy a seleccionar esta plataforma. La voy a colocar en color verde. Y por ahora tengo los niveles de cuota 0.0. Voy a poder trabajar en esta área pública con comodidad. En el futuro voy a crear todo el equipamiento urbano que está por acá. Vamos a crear las fachadas por acá. Y por supuesto el techo interesante de ese perforado que tiene este proyecto. Y bueno, vamos a ir viendo qué más nos encontramos en el futuro. Por ahora esta es mi clase final. Lo termino. En dos clases hemos creado ya el emplazamiento del desarrollo del proyecto. Las áreas verdes vendrán más adelante. Depende de la técnica que vamos a utilizar para hacer grama. Todavía no sé qué vamos a utilizar para hacer grama. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, por ahora sí estoy bastante satisfecho. Recuerda que los archivos de inicio y fin de esta clase están en la descripción del video. Los puedes descargar. Libres, gratuitos para que puedas aprender con ellos. Y recuerda visitar gov3studio.com Cursos gratis, gratis de verdad, en español todas las semanas. Un abrazo muy muy grande desde Venezuela. Y nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Y antes de que termine este video, no olvides entrar a gov3studio.com. Es la página oficial de la escuela. Dentro encontrarás cursos nuevos todas las semanas. Todos los cursos son en español y todos los cursos son gratuitos. Por supuesto, los programas favoritos que necesitas para trabajar como un profesional. Esto es todo por este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!